Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante visto en el último capítulo, el poder de Luffy y cómo afectó al robot antiguo del siglo vacío. ¿A qué se debe todo esto y por qué se está dando justo ahora? Me imagino que la mayoría ya se vio el último capítulo de One Piece, el 1092, en donde al final cuando Luffy utiliza su Gear 5 para luchar contra Kizaru, éste vuelve a emitir los sonidos de los tambores de la liberación. Lo que sorprendió a la mayoría no fue que Luffy por fin use su transformación más poderosa en una lucha donde le estaba pasando muy mal, sino que al despertar su fruta éste emitiera los sonidos de los tambores de la liberación, causando que el robot antiguo que tenía Vegapunk comience a despertar. ¿A qué se debe todo esto? Una gran interrogante que surgió es por qué el robot antiguo se activa ahora y no cuando peleó contra Luchi, en donde también usó el Gear 5. En ese momento obviamente los tambores de la liberación no debieron sonar, pero ¿por qué si sonó contra Kizaru? Esto lo expliqué en el video de las curiosidades del capítulo 1092 que subí hace dos días. Para resumirles, todo parece indicar que Luffy solo emite este sonido cuando se encuentra muy complicado en combate. La primera vez se dio cuando Kaido lo dejó al borde de la muerte, y ahora después de que Kizaru le diera una poderosa patada, mandándolo a estrellar incluso con la defensa de la cúpula, que de por sí también le causa daño al que lo atraviesa. El mismo Luffy allí mencionó que pensó que iba a morir. Así que ese podría ser el motivo por el que los tambores de la liberación sonaron. A Luchi lo dominó de principio a fin, por eso quizás no se emitió este sonido, por ende el robot no despertó allí. Lo curioso de todo esto es que hace 200 años de la nada este robot también se activó y escaló el red line para atacar a Mary Joyce. ¿Cómo se llegó a activar ese robot en ese tiempo? ¿Acaso alguien por casualidad se topó con este robot y mientras lo exploraba terminó topando algo que no debía activándolo de esa manera? Esa era una posibilidad hasta antes del último capítulo. Ahora mismo después de ver que el robot reaccionó ante el sonido de los tambores de la liberación, ¿será que hace 200 años también escuchó este sonido provocando que el robot se active como ahora? Si es así, entonces eso significa que hubo otro usuario de la Hito Hito no Mi mitológica de Nika que despertó la fruta y se escucharon los tambores de la liberación. Eso sin duda sería algo muy sorpresivo que en este punto nadie se esperaría. Según el gobierno mundial en el capítulo 1037, la fruta legendaria no había sido despertada en cientos de años. No dan una cifra en específico, ni siquiera dijeron que desde el siglo vacío no es despertada. Ya que el incidente del robot antiguo se dio hace 200 años encaja con esto dicho de que hace cientos de años no ha sido despertada. Si hubiesen dado una cifra en específico como que la última vez que despertaron la fruta legendaria fue hace 200 años, cuando Shaka habló del incidente del robot antiguo ya se iban a generar sospechas de que los años coincidían. Entonces si efectivamente hubo otro usuario de la Hito Hito no Mi de Nika y consiguió llegar al estado despertar, ¿quién era este tipo y por qué se activó el robot antiguo? Si bien la Hito Hito no Mi de Nika ha sido una fruta muy rara que ha estado escapándose del gobierno mundial en todos estos años, nada quita que no haya tenido más usuarios antes de Luffy y después de Joy Boy. Así como hubo gente como Roger que tenía una voluntad idéntica a la de Luffy con el mismo sueño y todo, muy probable en el transcurso de estos 800 años también hubo más gente similar. Simplemente no era el tiempo para poder cumplir el objetivo. Eso sí, cada uno pudo aportar lo suyo indirectamente para que al momento de la llegada del nuevo Joy Boy ya tenga todos los preparativos listos para cumplir el objetivo principal. Roger quieran o no incentivó a muchos piratas a buscar su tesoro iniciando la gran era de la piratería. Asimismo hace 200 años pudo haber alguien similar a ellos. Él a lo mejor pudo ser usuario de la misma fruta de Luffy y forzó a que el robot antiguo despierte en ese momento. Lo que sucedió después de que fuese a Mary Joyce se quedase sin energía, que Vegapunk se lo llevara en secreto, es clave para que ahora mismo Luffy vuelva a despertarlo. Así que la importancia del robot antiguo en este punto puede ser más importante de lo que uno se espera. Muchos estarán preguntando ¿y quién fue ese anterior usuario de la fruta legendaria? Recuerden que hace 200 años, aparte del incidente del robot antiguo, también se dio algo que cambió para siempre la historia de los Geojinns. Ellos en ese momento fueron considerados seres inteligentes, dejándolos incluso asistir a Levely, formando parte así del gobierno mundial. Cuando Shaka habló del robot antiguo, Robin recalcó esto de los Geojinns, por lo cual muy probable esté relacionado de cierta manera. ¿Se imaginan que el anterior usuario de la Hito Hito no Mi de Nika haya sido un Geojin? Que el gobierno mundial sí se haya enterado de esto y por eso mismo quisieron mantener cerca a los Geojinns pese a que en el fondo aún se los tenía marginados. De por sí los Geojinns siempre estuvieron muy relacionados a lo que fue Joy Boy y el objetivo que quería cumplir. El hermano ancestral Poseidón es justamente la princesa Sirena y se necesita de ella para este objetivo. El que las anteriores personas con voluntades de Joy Boy antes de Luffy no hayan podido cumplir el objetivo es porque se necesitaba de Shirahoshi. Pero bueno, ya que Luffy consiguió activar el robot antiguo con los tambores de la liberación, muy probable el poder de Luffy tenga que ver con la energía antigua que Vegapunk no ha podido replicar. Vegapunk ha intentado hacer de todo para replicar esa energía y no pudo. En ningún momento pudo hacer que el robot antiguo funcione de nuevo y Luffy solo usando su poder fue suficiente para esto. Quizás el reino antiguo utilizaba como fuente de energía el poder que brinda la Hito Hito no mide Nika. Lo más probable es que solo Joy Boy no haya sido usuario de esta fruta. Pudo haber sido una fruta que era transmitida de generación en generación en la familia real del reino próspero. Cuando le tocó el turno de gobernar a Joy Boy y hacerse con esta fruta, ya sea por la muerte de su anterior usuario, él quiso hacer las cosas diferentes. Buscar liberar a los esclavos, buscar liberar en sí al mundo entero, algo que los anteriores gobernantes no hacían. Y de allí se desató la guerra con el resto de reinos que no aceptaban todo lo que Joy Boy quería hacer. Con el fin de Joy Boy y al perder la fruta que era en sí la fuente de poder o lo que servía para crear esta energía, todo el reino se vino abajo. Pero bueno, con respecto al robot antiguo en la actualidad, en un principio lo más probable lo usen para escapar, ya que en sí el Vegaforce fue destruido. Pero como dije hace rato, ya que está muy relacionado a todo esto del siglo vacío y reacción a los tambores de la liberación, muy probable tenga otra importancia más. Ya para finalizar, si bien Sunesha dijo que no había escuchado los tambores de la liberación en 800 años, eso no quita que la fruta no haya sido despertada antes, como hace 200 años por ejemplo. Sunesha solo escuchó los tambores de la liberación porque estaba justo cuando Luffy despertó a la fruta. El robot antiguo que estaba en Egghead no logró escuchar los tambores de la liberación la primera vez porque Luffy estaba muy lejos en Wano. Si todos los que estén relacionados al siglo vacío escucharan los tambores de la liberación cuando despierten la fruta, entonces el robot se hubiese activado en la lucha de Luffy contra Kaido y no lo hizo. Tal parece el usuario tiene que estar cerca para que escuchen este sonido. Pero bueno, déjenme todas sus opiniones con respecto a este tema. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!